Hola a todos, hoy os vengo a contar una historia que he descubierto hace unos días. Una amiga compartió un artículo en Facebook y al leerlo cambió mi percepción de la historia completamente. A mí siempre me han enseñado que el primer director narrativo de cine de la historia fue Méliès y esa no es la realidad. En ningún momento quiero desprestigiar el trabajo de Méliès porque para mí Méliès es una inspiración, un referente en la historia del cine y para nada quiero desprestigiar ni decir que su historia fue mentira, no fue mentira. Como sabéis, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y fueron los primeros que realizaron grabaciones. Pero simplemente grabaciones, o sea, no contaron una historia con el cine. La fundadora del cine narrativo es una mujer y se llamaba Alice Guy. Alice Guy nació el 1 de julio de 1873. Era secretaria de un famoso industrial que se dedicaba a la fotografía en Francia cuando a su fábrica vinieron los hermanos Lumière a hacer una demostración del cinematógrafo. Entonces Alice se quedó prendidamente enamorada de esa herramienta y tuvo la idea de utilizarla para con ella contar historias. Su jefe, que se llamaba Gaumont, la dijo que le dejaría la máquina que les habían dejado los Lumière para que fabricasen más o para que hiciesen algunas mejoras y que se la dejaría durante los domingos en su día libre para que ella experimentase con la cámara. Aquí es donde nació el cine narrativo y esto sucedió unos años antes de que Méliès empezase a hacer películas. Se dice que creó las bases de la ficción cinematográfica. Fue pionera en crear un lenguaje cinematográfico en la ciencia ficción y en utilizar efectos especiales. Fue la primera en usar grabaciones con gramófono junto con las imágenes. Creó la figura del productor en el cine. Fue la productora de la primera película que se rodó a color. Experimentó con técnicas de retoque en el negativo como se hacía con la fotografía, con la doble exposición, con la cámara rápida y lenta y con el movimiento hacia atrás. La primera película de la que se tiene constancia se rodó en 1896 y se titula El Hada de los Repollos. Ahí como aquí tenemos esa leyenda de que las cigüeñas traían a los bebés a las casas, pues en Francia se dice que son los repollos que hacen crecer a los bebés. Y entonces en la obra se puede ver como hay un hada que va buscando entre los repollos y van apareciendo bebés así por arte de magia. También tocó muchos tipos de géneros cinematográficos. Ya os digo, la ciencia ficción, películas policíacas, de tipo religioso, de comedias. Alice se casó con el camarógrafo de la pequeña productora que había creado en Francia y se mudaron a Estados Unidos. Allí montaron una compañía independiente con la que intentaron competir contra Hollywood que ya se estaba creando allí. Y qué pasó, que cuando llegó a Estados Unidos Alice estuvo tres años inactiva porque tuvo un bebé, empezó a atender más el hogar que por esa época, pues bueno, se sobreentendía que cuando una mujer se casaba pues tenía que cambiar sus prioridades. Ella aguantó tres años y después de eso, dijo que eso no era lo suyo, se divorció y volvió a Francia a intentar montar otra vez la productora y a seguir rodando películas. Cuando pasó todo esto, ya habían pasado varios años desde que empezó a hacer sus películas y cuando volvió a Francia ya no había industria para ella. se habían olvidado completamente de quién era, de hecho intentó recuperar las más de mil películas que rodó entre Francia y Estados Unidos durante sus años activos y no consiguió recuperar ninguna sola película, estas se han recuperado después de su muerte. Ella murió en el 68 en Nueva Jersey, en una residencia de ancianos y no consiguió, les digo, ni haber recuperado ninguna de sus películas ni que la publicase en la autobiografía que escribió. Se publicó ocho años después de su muerte y se han podido recuperar cien de las mil películas de los archivos que había en Francia. Así que unos años antes de morir en Francia la aconseguieron el premio Legión de Honor, creo que se llama o algo así, por su trabajo, pero ya os digo que la industria del cine sobre todo por aquellos años, si ya lo ves ahora cuántas mujeres directoras hay ahora mismo creo que vi hace poco una cifra, no sé si era como aquí en España era como el 7% son mujeres y así global creo que era el 20% o algo así o sea, imaginaros, a principios del siglo XX era imposible. En la cajita de información os dejaré links a unas cuantas de sus películas que he encontrado que están por YouTube, como la de la de los repollos también he visto una que era muy muy divertida que hacía un cambio de rol de género y los hombres actúan como mujeres y las mujeres como hombres y también tengo una que no he encontrado que tengo mucha curiosidad que se llama In The Year 2000 que se basaba en qué es lo que pasaba en el futuro que las mujeres eran las que controlaban el mundo en realidad ella nunca manifestó que hiciese un cine feminista en realidad, aunque ella no luchase en sí todo lo que hizo, todo lo que logró fue una lucha constante y ella decía una frase pensé que podía hacerlo mejor revistiéndome de valentía propuse tímidamente al señor Gaumont que pensara en escribir una o dos historias cortas para que mis amigos se divirtieran si el señor Gaumont hubiera podido ver entonces lo que pasó con mi tímida propuesta probablemente yo nunca hubiera obtenido el sí afirmativo mi juventud, la falta de experiencia, mi sexo todo lo que aspiraba a mi contra es decir, para su jefe era una cosa de nada para divertirse con los amigos y tal nunca lo vio como que ella era su profesión a lo que quería dedicarse entonces pues ella decía que si él hubiese sabido que sería para algo así nunca lo hubiese dejado la cámara así que nada, espero que os haya gustado el vídeo me gustaría saber si conocíais a Alice Guy o ha sido un descubrimiento como lo fue para mí hace unos días y la verdad es que ha sido como no sé cómo explicarlo como un golpe de adrenalina saber de la existencia de esta mujer y ha sido como muy inspiradora todo su trabajo he estado investigando estos días y creo que se ha convertido en un referente muy importante así que nada, un besito adiós